¡Buenos chicos bienvenidos de vuelta! estamos el día de hoy en un nuevo vídeo de 2 vs 2 vamos a jugar un poquito de cobblestone y estoy aquí con carabuz con todos estos ¡Larga! ¡Uoooooooh! ¡Bueno! ¿Qué narices? ¡Limpieza en el pasillo ¡Escucha! ¡He metido dos hostias! que hacía tiempo que no metía a ver con con karate que loco ¡Que galleta les he pegado titos! ¡Pero bueno! ¿What is this? ¿Cuál te va en salto eh? Cuidado Estoy con escopeta Crack Perfecto amigo No veo nadie aquí eh ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me han querido salir de uno en uno y no les he dicho ¡Ahí está! ¡Que pillen! ¡Que pillen! ¡Que pillen! ¡Chicos! Últimamente os están encantando los 2 vs 2 Así que he dicho ¿Por qué no? Vamos a grabarnos alguno más que otro Y por aquí tenéis otro dúo vs dúo A ver que tal se nos da Me tomó lo creo ¡Mira larga eh! ¿Iban a pipa? A dios sí Y que no lleven hacks guiño guiño Si también Espera eh Los tienes ahí eh Uf uf 23 en uno solo ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena! 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 Nada, nada, nada Chusco armas Ellos van a pillarse ahora Cosas interesantes Yo te puedo dar hasta un AWP si quieres eh Prefiero que no Prefiero ir con M4 Prefiero ir con M4 ahora Voy con la M4 Luego si es necesario Ya cambiamos Yo dentro de una M4 luego Y voy a dar la vuelta por aquí Aquí viene gente eh ¡Adiós! ¿Ha entrado? ¡Adiós! ¡Hala! El otro está ahí Tiro flash a larga ¡Está aquí en la esquina en la esquina! ¡Bueno! ¡Adiós! ¿Te ha cegado? Se ha cegado el sí Pero o sea No se tendría que haber cegado Lo cual es bastante extraño Pero... Se ha cegado ¿Qué coño está? Sí, sí ¿Qué coño está pasando esta partida? Te os juro Como muros Está siendo muy raro Aparte De que seamos muros Está siendo muy raro esto Eh, larga creo eh Sí, sí ¡Adiós! ¿Cómo he dado yo a este? No se No se Le habrás metido con alguna piña también tú Una piña Sí, la he tirado muy larga O sea, el pavo se ha comido la pobre piña pero terrible Pues 50... ¿Eh? 53 en 2 Pues se ha zampado el molo O sea, se ha comido algo el molo y luego le han metido la piña ¡Qué asunto piña, tío! ¡Pobre hombre! No, tío Viene larga eh Ok ¿Tiro humo? No Está piqueando ahí Pero es una piñita así Mira, mira Ahí está ¡A la toma! ¡Ojo que el pavo le queda uno para hacerse James! A ver, ¿el Jimmy? ¡Le queda uno para ser Jimmy, Jimmy! Puedo pillar la WP pero voy a pasar de pillarla ¡Vamos, lobos! ¡Qué partida, tío! ¡Esta partida me encanta! ¡Sí! ¿A quién no? ¡Ja, ja, ja! Escucha que conseguí que salga el Jimmy ¡Vienen aquí, carabús! ¡Ojo que no hagan fake! ¿Buena? ¡No! ¡No! ¡No se la ha marcado! 54 en 1 ¡Ay! ¡Buena! Menos mal que la había dado Menos mal que la había dado ¡Ay, qué susto me he llevado! No se ha marcado el Jimmy Bueno, pero es... Ha venido el otro primero, tío, aposta Toma, toma, acá Adiós, pues no, no, no No, no, pírala tú, pírala tú No tomes acá Voy a ir, voy a defender desde atrás, eh Vale, tiro humo lo rápido, asalto Al suelo Vale, y ven para allá Y pillo la acá y... Ahí está No, tiro humo alargado Larga, larga, eh, flashes Uno en larga Ayuda, acá la voz ¡Hostia! ¡Adiós, en larga! ¡Adiós, en larga! Te ha cargado, Fran Me la he llevado, eh Es coña, eh Él se la va a llevar también Mira, 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 aquí lo que a la voz ¡Buena! Se pensaba el tío que le habías hecho la trama, ¿sabes? Te digo yo que el pavo habría escuchado algo como que saltaba alguien Y se pensaba que le habías hecho el trabón ¡Chicos, 8-0! ¡Somos los verdaderos muros sin grietas ni nada! Vamos a ver a la apisonadora si no se nos ha quedado sin gasolina ¡A ver! Tienen que pasar dos cosas El 9-0 Y el rosco mío, por favor ¡Uf! Está jodida la cosa, Carlos Pedimos mucho, ¿no? Está jodida la cosa, eh Háztela como en la primera ronda ¡Buah! ¡Ojalá! Ahí atrás le he dado, eh El otro está a la derecha No sé si Está aquí ¿Dónde? Está en punto, creo, eh Sí, en side El de caseta está reventado, eh ¿Se ha ido? No, sí, se ha pillado a la derecha Vale ¡Eh! ¡Aquí! ¡En calle, en calle! ¡En corta! Le has dado mucha, eh ¡Muerto! ¿Muerto cuál? ¡Vamos! ¡Vamos, locos! ¡9-0! ¡No! ¡Qué soparta les hemos dado! ¡Oh! ¡Viva, viva, 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 viva! Madre mía Galletones, pero de los básicos, eh ¡Toma, toma, toma, toma! Madre mía, 9-0 ¡Qué partida! Dos Supremes Chicos Espero que os haya volado un montón la partida Cala, buena partida Ahí está Igualmente, igualmente ¡Y nos veremos en la próxima! ¡Adiós!